Al Sevilla, con Oplianca, quería recortar ahí a Mascherano, ojo que se la quiere llevar ahora Correa, mete bien el cuerpo a Untiti, dice el árbitro que no pasó nada, se lleva la ovación de la grada a Untiti. Diñe, todos los problemas que el otro día tenía el Barça en Sevilla con la presión de los de San Paolo y hoy no existe y como vemos juegan a placer. Tocando con mucha calma y con una presión mucho más tímida, ahí está Benjeder, la pelota para Bravo. Mascherano, ahora sí adelanta líneas el Sevilla, a ver cómo sale de ahí el Barça, Mascherano a la izquierda para Untiti. Pero es una presión a medio gas, nada tiene que ver con la del pasado domingo, Arda. André Gómez, de nuevo para Untiti y este hacia Bravo otra vez. La esquematología tampoco acompaña nada hoy, la humedad que hace no es normal. Bueno, el detalle de Busquets para André Gómez, sale Arda que ve cómo le dobla ya Diñe, ahí la pone para el francés, buena la incorporación al ataque del lateral Diñe, pedía mano. No, 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 no.